Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Yo estoy súper emocionada. 383 kilómetros son, 904 una pista de aletismo, 38 a la diagonal de Barcelona, 2 a la cintura de Falete y 1.000 millones a la de Leticia Ortiz. Así que... ¡Al lado, al lado, al lado, al lado, al lado, al lado, al lado! ¡No todos nos estamos! Melilla... Melilla es como la rubia del saber y ganar. Si la quitas, pues no pasa nada. Todo el mundo se piensa que en Melilla siempre hace sol y nos ponemos de costo hasta las yemas. ¡Y eso es absolutamente falso! ¡A veces llueve! ¡A veces nos liamos al saludar! ¡No vean! ¡No vean la que se lió el otro día en una cafetería! ¡Namasté, raci! ¡Namasté, Mariano! ¡Yo solamente quiero un té! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Salam, maricón! ¡Maricón, yo! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es, raci! ¿Tú quieres una caña? ¡Una caña yo, que soy musulmán! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que eso es, Mariano! ¡Tutú, salam, maricón! ¡Otra vez con lo de maricón! ¡Ay, madre mía! ¡Así es que en Beli ya estamos todos mezclados! ¡Muy buenas noches!